Y hola, muy buenas a todos a todos, muy buenas a todos de YouTube, aquí Jumente y a comentarme en el quinto capítulo de The Wookiee del Season 2, episodio 2, capítulo 5, como ya he dicho. Y bueno, vamos a empezar otra vez, es que acabo de grabar seguido, ¿vale? Vale, vamos a ir. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? I'm 11. I would have thought older than that. Here you are, miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clam, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Estoy, soy como, estoy empezando a tomar decisiones en este grupo. Bastante importantes, ¿eh? Clementine. Coño de la madre que es. No se preocupe. Hola. Luke, ¿qué pasa? Escucha. I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. I know he was, for sure. Damn it. Damn it, Nick. Perdón, he le dado sin querer, pero es que no sabía qué poner. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he do if he found out. Que si lo, deberíamos decir. Deberíamos decir. Tell him. He's going to ask who did it. And you're going to tell him. It's the right thing to do. It's right to get Nick killed, because that's what's going to happen. Now, do you, uh, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's going to put two and two together. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. Now I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh, there's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? Ha, ha, yeah, yeah, something like that. Nothing. Hey, if there's something going on, I want to know. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. It's, it's nothing, really. Forget it. Look, Clem, just go do that thing, all right? Come on, Nick, let's go find a beer or something. Ay, se nos complica la cosa. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Un cuchillo bueno que encuentro, macho, y a tomar por culo. Oh. It's gone. Hostias. Cojones. Walter? 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 I always liked this knife. Gave it to Matthew when all of this started. I know he's dead. Who did it? Was it that, that kid? What's his name? Uh, Nick? Heard him talking earlier or something about shooting a man. I could see it on his face. Wasn't sure then. But now? Fuimos nosotros. It was us. It was our fault. Jesus. I, uh, I don't feel good. Nick shot him. Is, uh, is Nick a good man? Or is he just like everyone else? He is. He's a good guy, Walter. He was always going out alone. I told him something like this would happen, but he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to tell him. Tell him what? What happened on the bridge? Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance, it looked like anyone. I, I thought, I thought he was going to shoot my friends. And I, I shot Matthew. It happened real fast. I didn't, I didn't know if I hit him, but I did. And I didn't mean to. Do you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to. I'm so sorry. I'm so sorry, Walter. Walt, what's going on? The storm's got it spinning out of control. That sounds going to draw walkers. We got to shut it down now. Hey, help me. Carry the guns. Guns? That thing's a damn dinner bell. Va, 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 va. Joder, macho, es que... What the hell was that? Oh, oh. Damn it. Transformer must have gone. Got to check it. I could use a hand. I'll go with you. I'm going to do it. No, it's too dangerous. Rest of you, get this thing shut down. Coño, déjame ir a mí. Hostias, que soy Clementine. Cago en la puta. Que reviento. Vamos. Vale, vamos allá. Empujar interruptor. Recoger llave. Vamos allá. Ahí estamos. No, no era tan complicado. No era tan complicado, coño. Pero ha sido muy tarde. Mierda. Hostias. Estamos jodidos. A mí no me... Hombre. ¿Qué pasa? Colega. Ahora. Eh. Venga. Hasta... Hasta siempre. Venga, 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 venga. Clementine. Coño. Joder. La mega puntería, ¿sabes? No me jodas. ¡No! ¡Será! ¡Venga! No, 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 no. ¡Sálvalo, sálvalo, sálvalo! Bueno Bueno Cógela, coño Cógela Cógela Puta madre Cógela Espada ¿En serio? No El cuchillo Hola Cómete esta, capullo Joder Pensaba que lo iba a disparar, coño Walter es buena persona, o sea Si, no, se llama Walter No, Walter no Ay, el patillas, coño Clementine ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué diablos? Qué hijo de pu... Hostias A correr, a correr como negros Cagada monumental Puta boni ¿Dónde está Rebecca? Carver Es bueno Es bueno ver a ti también ¿Papá? ¿Sara? ¿Ya entiendo quién es Rebecca? ¿Su hija? ¿Pues eh? ¿Su hija? ¿Pues eh? Dentro Cliente Arcel Clement Arcel Clement Arcel Clement Arcel Vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! Con el poder y todo Hay mucha ventaja Uh-huh Es gigante ¡Vámonos! 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 ¿Cómo vamos a cubrir estos chicos y buscarlos también? Johnny ¡Cubrir esa ventaja! Pipe 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 ¿Es como si estuviese de nuevo con Omito y con Cristamach? ¡Cubrir esa ventaja! Pipe Es como si estuviese de nuevo con Omito y con Cristamach Va a preguntar por mi, ya verás. Escucha, solo voy a preguntarte de una vez. ¿Dónde está Rebecca? No, 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 no. ¿Dónde está Luke y Kenny? No, Alvin. Tenemos que ir hacia allá. No puedo hacerlo. ¡Vamos, el bebé! ¡Tienes un doctor! No, ¿dónde está Luke y Kenny? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Fuck you, Bill! No, 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 no! ¡Ah! 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 No, 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 no! ¡Ah! ¡Oh! ¡The fuck! ¡Qué coño! ¡Walter, por favor! ¡Walter! ¡Es el gobernador de The Walking Dead, tronco! ¡Vamos a uno de tus amigos aquí, y voy a poner una caja en la cabeza de su cabeza! ¡Ahhh! ¡Oye, puedes descargar ahora! ¡Vas tu decisión! ¡Hola, Alvin! ¡Eres madre! ¡Alvin! ¡Bill, no! ¡Dale a él para parar! ¡No puede parar! ¿Te recuerdas, George, Alvin? ¿Sabes lo que hago? Recuerdo un hombre que era tu amigo, llamado George. Recuerdo cuando te mataste en la sangre, ¿y por qué? ¿Porque no me gustó? Podría haber dejado una caja en la cabeza. Podría haber... Podría haber sido civil. ¡Bill! ¡No! ¡Dale a lo que quieras! ¡Yo te amo, Beck! ¡Bill, por favor! ¡Pero te hará alguien! ¡No! 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 Podemos hacer esto toda la noche. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dónde está Luke? Finalmente se ha ido a la vuelta, ¿eh? ¿Por qué no estoy sorprendido? Te lo juro. Te lo juro de no seguir con él. Mira donde te ha llevado. Pero estás seguro ahora. Nos vamos a ir de casa. Como una familia. Bien, acuérdate. Nos vamos a ir de la campana. No sé si pudiéramos salvar a Walt. Pero sé que uno de nosotros no solo nos dejó. Sí, lo sé. Los gente están cansados sobre lo que sucedió. Pero recordemos que estos son nuestros hermanos y hermanas, y todos tienen un papel importante para jugar en esta comunidad. ¿Están bien de la campana? Sí. Eso no significa que no pueden ganar su camino de vuelta a la caja. Eso no significa que no podemos encontrar en nuestros corazones que les perdamos. No. 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 De los capítulos, pero Ha estado impresionante Impresionante Así que nada Con muchas ganas de que salga ya el tercer capítulo No ha salido, por lo tanto va a haber como un Parón Hasta que Salga el tercer capítulo, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado Como ya he dicho, un saludo y nos vemos Hasta luego, bye bye